Ahora si que si, continuemos con el video Chicos antes de continuar con el video Quiero deciros una cosita Y es que esta broma ha sido tremenda Pero que hay otra que ahora esta muy guapa Y que realmente si le dais 100 likes Osea que veo que hay realmente apoyo Para este tipo de bromas Pues voy a subir mas y ya os digo Tengo una grabada que esta tambien muy guapa Y oye le digo al chaval que soy hacker Osea que de verdad lo digo Si queréis ver mas bromas como esta y os molan Darle like un buen punto hacia arriba Porque podemos hacer bromas muy chulas Y aparte que tambien me podéis poner en las redes sociales Que tipo de bromas os gustan y que no Vale y asi yo mas o menos voy adaptandome un poco A lo que os gusta Chicos, chicas, chicas y chicos Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video Para el canal El dia de hoy chicos voy a traeros aqui Un video muy interesante y cuanto menos Y es que hay una aplicacion que se llama Rune Que por cierto vais a tener el link en la descripcion En la que podéis jugar con randoms Pero en llamada Si, con randoms en llamada En Brawl Stars Y es lo que vamos a hacer el dia de hoy Vamos a jugar con esos randoms Y vamos a probar el tema de jugar con Edgar A ver que reaccion tienen A una skin que aun no ha salido dentro del juego Pero que yo si que tengo Asi que vamos a ver que tal Por cierto, esto no es ningun hack ni nada Esto es porque las que me la regalaron Tenéis el video por aqui arriba a la derecha Vale gente, tremenda F No pasa nada Vamos a buscar a otro Eh, hay gente que lo sabe tío Que raya Bueno, vamos a ver, vamos a ver Espero que alguien que toque como el primero Que no tenga ni la menor idea tío Estaria guapisima Buenas Buenas, ah, jugamos Si, claro ¿Sabes como poner el link o me meto al juego y te doy el codigo? No tengo ni idea la verdad Eh, entonces mejor me meto al juego y te doy el codigo Porque yo tampoco se como poner el link ¿Cuantas copas tienes? 21.000 21.000, vale, vale ¿No te importa jugar a 624, no? No, 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 claro que no Vale, vale, perfecto Ahora yo te digo el codigo ¿Me dices cuando te digo el codigo? Eh, si, dime XT4B4BAC Pues nada, me va a poner este brawler que te dé 620 Que quiero subirlo ¿Y qué te gustaría jugar? Eh, soy de un duo ¿Algún brawler que quieras que me ponga? Eh, no, el que quieras Que quieras, si, yo me voy a poner a este Sí, pero como no me voy a poner Para bajar un poco el empaguezamiento ¿Te gusta, te gusta mi skin? ¿La has visto? ¿Todavía has fijado? Sí, 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 la vi Pero ¿Cuánto, cuánto cuesta? No, no estoy viendo el precio últimamente Eh, cuesta 80 80 cuesta No, vaya Perdón No pasa, no, no pasa nada Me distrae, perdón Bueno, creo que cuesta 80 ¿Puedes mirarlo en la tienda a ver cuánto cuesta? Ahorita voy Bueno, supuestamente en 15 horas sale ¿Cómo que en 15 horas? Como que en 15 horas ¿Tu canal de YouTube? Joder, tío Me cago en la p*** Nada, es imposible, tío Intento grabar y esto es imposible, macho Nada, estoy grabando bromas así para la gente Y nada, nada, no es posible, tío Solamente una persona cola Pues fíjate que no me acordaba que todavía no había salido, tío Si no me hubieran dicho que revisara Me lo hubieras colado totalmente Verdad Pues nada, ¿te gustaría salir de unos vídeos? Sí, 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 está bien Solo tienes que hacerme spam a mi canal Ah, vale, ¿cómo ves tu canal? Ah, vale Mi canal es vertillo Tengo 62 suscriptores Pues nada, tío Muchas gracias, muy amable Gracias a ti Un saludo y espero que te vaya bien en tu canal de YouTube Muchas gracias, muchas gracias Adiós Adiós Ay, gente, de verdad Qué lamentable, tío No, o sea, no, no puedo No puedo ¿Qué está pasando, tío? Ya llevo dos, macho Buah Lo único, eso sí El chaval es muy máger, eh Muy máger Voy a intentar buscar a alguien A ver qué es lo que acaba sucediendo, chavales En contra de compañeros de equipo Brawl Stars Elegir modo Eh, bueno, pues evidentemente solo para relajarme O jugar para ganar No sé cuál es ese Voy a darle así Sin elegir modo ni nada Y vamos a darle a jugar Dios, estoy nerviosísimo, eh ¿Cuántas copas tienes? ¿Cuántas copas tengo? Tengo que conseguir Vale, vale, vale Eh, se te escucha un poquito mal Ahora A ver, habla Ahora Ahora, 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 ahora sí, ahora sí Sergio, Sergio Vale, pues te paso, Cody, ¿vale? Vale, ¿te va bien jugar a 635 copas? Es que tengo este bro, el que no he jugado mucho O sea, digo, me apetece jugar un poco y pues ¡Como, como, 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 como! ¿Qué pasa? Sí, carajo Ay, mami ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo tú lo tienes? ¿Cómo tú lo tienes? ¿El qué? ¿Qué tengo? El estilo ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes? ¿Pero qué estilo? Oh, qué pro, qué cool ¿Pero qué estilo? No te entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El de Edgar! ¡Tienes el estilo de Edgar! ¡Guau! Pues sí, no tengo nada Claro Si es que yo no lo tengo Te estoy diciendo Pero que estoy loco Que yo lo veo ¿Pero qué ves? ¿Qué ves? Yo no veo nada Yo veo que tú tienes el estilo de Edgar mexicana Bueno, ¿quieres que echemos unas partidas? ¿A Show Don Duo? Sí, está bien Venga, va, va Un pulso Don Duo Uy, qué cool Pero qué cool ¿Qué dices? Y la gente... ¿Sí? Y que no sé Me estoy volviendo loco Yo creo que un poco, ¿eh? Porque yo no veo nada No debí de fumar la droguita que había por ahí ¿Cuántos años tienes? No sé ¿Tienes 12 años? Sí, yo creo que me estoy volviendo loco Un poco porque la verdad Que yo veo la skin normal, ¿eh? Es que... ¡No! Yo te veo la skin de Edgar mexicana Vamos a ganar esta partida, ¿eh? Y... Y te están visionando y todo Y un amigo mío que se llama... ¡Ay, qué cool! Pero que... No hay... O sea, a ver, a ver, a ver Oye Sí, dime Ten cuidado ¿Por qué? Por eso A ver, Gandul Tengo que confesarte una cosa Eres hacker Exacto, correcto Soy hacker Pero tú no digas nada No me denuncias, por favor ¿Me lo prometes? Y como uno denuncia No, olvídalo, tranquilo Yo no soy así Yo no soy un mamón que denuncia Oh, gracias, gracias Ay, pero qué cool Eres sí, por cierto, cool Me cago Ay, qué cool, qué cool, qué cool Qué cool Eres un crack Muchas gracias, muchas gracias ¿Tú te vas a comprar la skin de Edgar? ¿Qué, qué? La skin de Edgar Ay, no, no tengo video Ah, vaya Al menos Es que no Me gusta Pero No gastaría tantas Si quieres Yo te la meto en tu cuenta ¿Te imaginas? Que tú me la qué Yo te meto en la cuenta ¿La quieres? ¿Y cómo? Pero tú la quieres Sí A ver, pásame Tu Tu idea El hashtag ese que tienes ahí en amigos Escucha, Gandul Vale Debo decirte que es una broma Es un video para YouTube Esta skin me la ha regalado por ser YouTuber Así que no No soy hacker ni nada, ¿vale? ¿Y cómo? Oye, qué duro te ves Y tienes 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 el estilo De Tara De Tara, Tara Urbana ¿Y cómo se llama tu canal? Igual, igual que mi nombre ¿Y cómo te llama tu canal? Sergio, ¿quién? ¿Puedo subir este video, no? ¿Me das el permiso? Sí, está bien Muchas gracias Me imagino que lo estás subiendo en vivo Así que Sí, lo estoy grabando justo ahora mismo ¿Quién manda un saludo a alguien? Ay, loco, qué locura Así, hola Ay, qué locura Te ves tan chulo Gracias, gracias Mezicano Bueno, Gandul Muchas gracias por Por este video Adiós Adiós Gracias por enseñarme el estilo Nada, nada Eres un crack Muchas gracias Vale, vale, vale Ostras, ha quedado gracioso Ha quedado muy gracioso, gente Vale, me ha gustado Sí que había dado un poco de ruido Espero que vosotros no lo hayáis notado Pero, oye Y si no, editor, por favor Pon un poquito de música de fondo Para que no se note Eh, de verdad Ha quedado muy top, eh Me gusta mucho Me ha molado